y disfrute, hay fiesta. Ramón, voy con ustedes. Buenos días, licenciado Álex Cáceres, un placer saludarle desde la comunidad garífuna de Corozal, donde pues se ha iniciado la feria patronal de este sector en honor al santo patrón señor de Esquipula. Una feria que dura desde el 10 de este mes hasta el 26 del mismo, y en el cual se desarrollan diferentes actividades que vienen a alegrar esta comunidad, donde se mantiene lo que es el patrón cultural. Se tratan de rescatar toda la parte ancestral e histórica que han venido desarrollando y cuidando los ancestros y ahora pues los descendientes de los ancestros de las comunidades de Garífuna, principalmente aquí en Corozal, donde se han estado o se pretende registrar varios encuentros deportivos, también resaltar la cultura garífuna en sus diferentes dimensiones, tanto en la parte gastronómica como en la parte cultural, en la cual pues una feria que es muy atractiva en esta zona del litoral atlántico y que mantienen un contacto permanente a través de los encuentros deportivos con las diferentes comunidades garífunas de todo el territorio, principalmente de la zona del litoral atlántico, donde están asentadas la mayoría de ellos y pues se dan cita en este sector de Corozal con el propósito de mantener esa relación permanente en la cultura garífuna. Brevemente es lo que tenemos que informar, ya que pues quedaron de estar acá temprano uno de los agrupaciones de esta comunidad, pues lamentablemente no se ha podido para mostrar parte de la cultura que tiene la comunidad garífuna de Corozal. Así es que invitamos a toda la población a visitar esta feria en honor al santo patrón de Esquipula y hoy se ha manifestado que todas las actividades, todo lo que genera ingreso de utilidades, sobre todo de las ferias o de las fiestas que son muy comunes aquí donde se le da oportunidad a todo el artista garífuna para que participe como algunas fiestas bailables que son muy reconocidas, muy atractivas también en el sector garífuna. Toda la ganancia que queda va a ser para pintar la iglesia católica de este sector que de hecho en este momento está siendo pintada por parte de la municipalidad seiveña quienes han estado realizando la actividad de pintar la iglesia en este sector. Esto es lo que tenemos que informar brevemente desde la comunidad garífuna de Corozal donde pues vamos a tratar, podemos llegar hasta allá para ver si podemos dialogar con algunos de los miembros porque esto también aquí, uno de los miembros de esta comunidad porque aquí también se sienten muy alegres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya preparados para esta feria? ¿Preparados? ¿Qué le podemos decir a la población? Bien, respetamos pues la posición. Con esto, licenciado Alex, retornamos al estudio. En otras ediciones estaremos mostrando parte de la actividad que se siga generando en la comunidad garífuna de Corozal.